Juan Claudio López, director del Instituto Teletón del Maule. Como tú bien dices, estamos en planes de acción, estamos muy energizados y muy conectados con nuestros usuarios que han sufrido con la inclemencia del tiempo. Tenemos varios planes de acción, lo primero es catastrar, es ver qué usuarios han visto más afectados, sus familias, cómo están y de qué manera pueden tener algunas necesidades con respecto a alimentos específicamente, a medicamentos o si es que se han malogrado sus ayudas técnicas como sillas de ruedas, carritos, bastones, entre otras. Posteriormente la idea es poder, y que ya lo estamos haciendo, es poder salir al encuentro de nuestra familia en terreno, poder entregarle algunas cajas de alimento y medicamentos también fundamentalmente en esta primera instancia. Y continuamos con el catastro, tenemos un equipo grande e importante de nuestros funcionarios, tanto como asistentes sociales, enfermeras, que tenemos apoyo también administrativo, de poder ir comunicándonos con nuestras familias, sabiendo cómo están, siempre de alguna forma muy preocupadas y dando un paso de lo que es la rehabilitación en nuestro instituto a las casas de ellos directamente. Hoy en día estas camionetas van hacia lo que son la provincia de Linares y también lo que es San Clemente, así que sabemos que nos necesitan y ahí queremos estar. Sabemos que es un esfuerzo mayor que el de la vez pasada, en los temporales pasados que también hicimos catastro y estuvimos visitando, dando ayuda. Hoy en día las comunas son más afectadas, hay un número mayor, tenemos cordillera a mar, de alguna u otra forma, necesidades y vamos a estar tratando de desplegarnos con la agilidad máxima posible y siempre teniendo en cuenta también que nuestras familias nos necesitan y que estamos ahí para tratar de aportar con nuestro granito de arena. El voluntariado en este caso es un gran aliado y un gran apoyo porque también nos están aportando en el catastro telefónico, pero de alguna u otra forma son los que despliegan nuestros brazos, los que van a desplegar la ayuda y los que van a llegar a la puerta de nuestra familia para poder entregar las diferentes ayudas. Así que muy pero muy agradecidos de nuestro equipo de voluntariado de igual manera.